señores lamentablemente no entendemos por qué las cosas quieren solucionar la mediante la violencia miren esa joven una joven grande y fuerte se siente muy fuerte ante una joven mucho más pequeña que ella y muy delgada es un vídeo que está recorriendo las redes sociales pero nosotros no podemos publicarlo por el contenido de violencia que deja el vídeo la joven que ustedes están viendo fuerte agarra a la joven más más delgada que tiene un abriguito rojo la levanta mi gente la levanta con esa fuerza la agarra por el cuello y la cabeza y pan la choca contra la pared le abre una herida y la joven delgada inmediatamente corre llorando ante ese gran abuso cometido por esa joven no entendemos qué fue lo que llevó a esa situación a ese acto de violencia no entendemos qué fue lo que pasó tampoco sabemos dónde fue que ocurrió este hecho lo que sí sabemos es que es un abuso y lo que sí sabemos es que el vídeo está viral en todas las redes sociales la gente le ha caído encima a esa mujer fuerte y grande ante ese acto de violencia a esa joven delgada y mucho más pequeña que ella la agarra la levanta como si nada y pan la choca contra la pared la persona no entiende que hoy en día todo se está grabando hay una cámara de seguridad colgada en alguna pared o un poste de luz grabando todo o hay una persona que está vigilando grabando también todo se graba inmediatamente pasan los hechos lo mandan ante una persona que tenga gran influencia en las redes sociales y el vídeo ya lo tiene todo el mundo lo ha visto todo el mundo y la gente y la gente no entiende es pueden ver el vídeo para que ustedes vean el gran abuso cometido por esa mujer ante esa joven es muy delgada muy pequeña ante ella es una montra que la garra y la levanta en mi instagram josé alcántara joche ustedes van a poder ver ese vídeo nosotros los seres humanos debemos de entender que no todo debe de solucionarse ante la violencia la mejor solución ante los problemas es el diálogo conversar llegar a un acuerdo pero lamentablemente hay personas que no entienden esto que no es violencia la violencia genera más violencia que genera la violencia pérdida de tiempo dinero causar herida y a veces y a veces hasta la muerte lamentablemente por lo tanto no lleguemos a esos actos de violencia busquemos soluciones mediante el diálogo porque mi gente este mundo se está saliendo totalmente de control si así de control todos los días estamos viendo actos de violencia de pelea entre personas con armas blancas y armas de fuego y hasta la trompa pan 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 y eso mi gente no es bueno porque tú pelear con una persona ya tú tiene un enemigo un enemigo del cuarto tiene que cuidarte y ya tú sabes lo que implica eso cuidarte de un enemigo el vídeo está en mi instagram josé alcántara jochi no lo publicamos como dije anteriormente porque es un acto muy violento es una escena muy violenta por lo que no podemos publicarlo en esta plataforma pueden ver el vídeo para que ustedes vean el gran abuso cometido por esa mujer ante esa joven es muy delgada muy pequeña ante ella es una montra que la garra y la levanta en mi instagram josé alcántara jochi ustedes van a poder ver ese vídeo guau increíble que abuso que está pasando en el mundo se está saliendo de control guau